A ver, las cosas hay que hacerlas como vienen y nos parezca bien o mal el partido es mañana y nos tenemos que preparar para el partido de mañana, evidentemente nunca viene bien una derrota como la que sufrimos el otro día en Santander, pero bueno, ya hablamos de esta situación cuando caímos en Soria y creo que reaccionamos bien, el equipo hizo dos buenos partidos en casa y ahora nos toca volver a reaccionar. Sobre todo al final, bueno, las derrotas al final nunca vienen bien, pero es verdad que podemos sacar conclusiones y bueno, sobre todo la forma de recibir los goles, los dos goles de la primera parte, en los que yo creo que se nos va el partido, al final damos demasiadas facilidades al rival, al final, bueno, que te hagan un gol que te la roba el delantero y que te mete a gol directamente, o otro robo que es con pasivo gol, al final son goles que para competir en esta categoría no te puedes permitir, al final hay que obligar al rival a hacer más cosas para que te hagan gol y bueno, pues teniendo pues errores de ese nivel es complicado. Esto ya por lo que nos ha costado nos ha costado ya porque nos pasó el día de Rovío, nos pasó el día de Soria, nos pasó en Santander, al final goles en inicio de balón además en primera línea, en los que al final te roban el balón en situaciones más avanzadas, además precisamente el Alcorcon no es un equipo especialista en eso, ya ha hecho goles precisamente en el Izalú, en un ante un gol así, otro en Lugo, entonces mañana tenemos que en ese sentido estimar las precauciones, tenemos que ayudar también más a nuestros centrales y bueno, evidentemente calibrar los riesgos donde somos capaces de asumir riesgos lógicos u otros que no son tan lógicos y que al final te cuesta muy caro. Pues nosotros, cuando te digo que tenemos que ayudar a los centrales, son ese tipo de cosas, ¿no? No solo los centrales tienen la culpa, al final muchas veces parece que solo tiene la culpa el que pierde el balón y hay más cosas que intervienen en la jugada que hacen que ese central igual sea el que pierda el balón, ¿no? Entonces, entre otras de esas cosas pues hay planteamientos a nivel táctico y planteamientos también de actitudes de jugadores que están, compañeros que están cerca suyo, que tienen que ayudar mucho más. Sí, yo creo que mañana, bueno, respecto al partido de Santander introduciremos cambios, no tengo por decir exactamente cuántos, pero bueno, evidentemente no va a ser el mismo once ya de partida porque bueno, tenemos ya alguna baja obligada y bueno, pues a ver si los que salgan también pues aprovechan la oportunidad. Bueno, Martín todavía, pues bueno, han pasado 48 horas, no creemos que eso es, bueno, no es una lesión digamos grave, pero bueno, mañana no va a estar. Bueno, esperemos que no tarde mucho en recuperarse porque es verdad que es un jugador que está dando un buen rendimiento y bueno, es evidente que es normal que no tenemos su ausencia. No, yo creo que, como has dicho tú, en la segunda parte el equipo salió bien, de hecho yo creo que nos ha tenido el tercero en la primera vez que nos llegan ellos a la segunda parte, yo creo que en ese tramo estamos en ese punto que si haces un gol te vuelves a enganchar el partido y te vuelves a pelear, pero es verdad que después del tercer gol, bueno, ya se nos pusieron las cosas muy difíciles, no creo que el equipo bajara los brazos, pero evidentemente a nivel de resultado pues ahí ya era muy complicado sacar puntos. Bueno, al final solo hemos entrenado, digamos, el entrenamiento de ayer que al final es después del partido, pues evidentemente es más regenerativo que otra cosa y hoy otra vez nos tenemos que poner las pilas para mañana entrenar bien y bueno, pues pensar solo en el Alcorcón porque no hay tiempo para más. El Alcorcón es un equipo que, bueno, los números están ahí, fuera de casa yo creo que es el mejor equipo de la categoría hasta ahora. Es un equipo que aprieta muy arriba, hace muy bien la presión, al final normalmente suelen tener el equipo junto ya sea en bloque alto o bloque más bajo, pero les gusta, sobre todo con los cuatro jugadores de arriba, jugar muy altos, tienen jugadores que leen muy bien las segundas jugadas y a partir de ahí, pues jugadores que hacen daño por fuera, de Ernesto, de París cuando llega, jugadores que están bien, por eso están arriba en la clasificación y que no puede ser eso. ¡Los otros días, traigo! ¡Los otros días, traigo! ¡Los otros días!